Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Si habéis visto el título, vamos a hacer un especial sobre la saga Bayonetta. En realidad es una saga que solo tiene dos juegos, Bayonetta 1 y Bayonetta 2, pero que ha salido en múltiples plataformas y tengo bastantes juegos. Y por eso vamos a enseñarlos. Me llevabais pidiendo mucho tiempo, ¿haz vídeos sobre sagas concretas? Pues ahora que tengo los juegos más o menos ordenados, pues se puede hacer este tipo de vídeos, que antes era más complicado. Y bueno, lo primero es presentaros a Bayonetta. Tenemos aquí una figura de Play Arts. A ver si los reflejos dejan verla. Bayonetta es una bruja, pues que da mucha caña. Tiene armas, da patadas, usa poderes y se puede decir que, para que os hagáis una idea, si no conocéis la saga, sería como unos juegos a lo Devil May Cry. Los juegos son de Platinum Games y la forma de jugar es hack and slash a lo Devil May Cry, pero muy locos. O sea, con personajes muy locos, con secundarios muy locos, con jefes muy locos y todo, mucha locura. Y bueno, un toquito sexy que tiene Bayonetta, porque siempre va así vestida un poco a lo sexy. Y se caracteriza por llevar esas gafillas también, que hay gente que le gusta que las chicas lleven las gafitas. Les da un toque así, pues, así un poco picarón también. Vale, aquí venía con sus pistolas y, bueno, un par de ítems. Bueno, aquí está Bayonetta, de Play Arts, Action Figure. No es que tenga todas las versiones, ni todo el merch han habido y por haber, pero bueno, vamos a enseñar unas cuantas cosas que tenemos. Voy a empezar por los juegos de PlayStation 3, porque yo Bayonetta los jugué en PlayStation 3. Me acuerdo que cuando salió decía que era peor la versión de PlayStation 3 a la de 360, pero yo la jugué sin ningún problema. Si mal no recuerdo, puede que hubiera un pequeño parche, pero se jugaba bastante bien. Y este es el Bayonetta en versión española. Ahí vemos la portada. Está dando ahí un patadón. No sé si se ve bien, porque la portada es un poco confusa. Bueno, edita SEGA, pero el juego es de Platinum. Aquí lo vemos, la P de Platinum. Y nos decía, a ser mala nunca estuvo tan bien. Una aventura de acción impresionante, decía Hobby Consolas. Vale, este es el primer Bayonetta en versión PlayStation 3 española. Ahí tenemos el disco. Tiene un poco de fondo, no mucho. Aquí está el manual, que lo vemos rápidamente. Como tengo el japonés, compararemos los manuales. A ver, bueno, Propaganda de Aliens vs Predator. El manual español es en blanco y negro. Y os digo que es un juego de acción desenfrenada y mucha burrada. Luego vamos mejorando habilidades, comprando items, mejorando las armas. Bueno, lo típico. Ahí se ven enemigos. Vale, Bayonetta 1, Play 3, español. Lo tenemos en versión inglesa también. Being Bad Never Felt So Good. La portada es igual. Aquí le pusieron una pegatina que le da un 9 sobre 10 la revista oficial PlayStation. Y el disco lo que sí vemos es que trae el logo de calificativo de edades alemán, que el español... No, sí, es lo mismo, vale. El disco es el mismo. Me pareció que no lo traía. Y el manual entiendo que... Vale, es igual. O sea, exactamente igual, solo que la portada y el manual es en inglés. Y luego tenemos la versión japonesa, que trae portada diferente. A mí quizás me guste más la japonesa. Aunque esta advertencia afea un poco la portada. Y bueno, aquí Bayonetta de espalda, enseñando así el culazo. Y la luna de fondo. Y por atrás también es diferente. Y vamos a ver el manual si viene a color. Por lo pronto no trae fondo. El fondo es en blanco. Nos trae aquí... Algo de sega. De propaganda. Propaganda de la banda sonora y de algo más. Y ahora sí vemos el manual, que efectivamente es a color. Así que vamos a verlo. Bueno, si habéis jugado a Bayonetta y queréis dar vuestra opinión. Si os parece buen juego, mal juego, regular juego. A mí me parece buen juego. Y dentro de su estilo, pues quizás de los mejores. A veces es un poco confuso el combate. Bueno. No es un juego perfecto, pero es un gran juego. Y fue una sorpresa muy agradable de la generación esta de Playstation 3 y 360. Vale. Lo hemos visto el juego japonés. Y ahora vamos a ver la versión de 360. Que la portada es la misma. Pero, a ver. Al ser más grande. Fijaros que se ve un poco más. Es la misma imagen, pero aquí se ve algo más. O un efecto óptico mío. Bueno, parece que se ve un poquito más por abajo. Y por atrás dice lo mismo. Ser mala nunca estuvo tan bien. Ahí está el disco. El manual. Que es en blanco y negro también. Es similar al de Playstation 3. En 360 sí tengo la versión Climax. Que sería como una versión coleccionista. Que tiene portada diferente. Que en realidad es el tacón. O sea, es el tacón y cayendo casquillos de bala. Bueno, no se aprecia muy bien porque es oscuro. Pero fijaros que es el tacón de la bota y cayendo unos casquillos de bala. Y aquí una cinta roja. Climax Edition. Ser mala nunca estuvo tan bien. Igual. Vamos a ver qué traía. El juego. Igual. Versión española. Se le ha arrugado un poco el plástico. Lo voy a guardar al revés para que se desarrugue. Vale. Nos trae la banda sonora que son seis temas. One of a Kind. Riders of the Light. Battle for the Umbra Throne. Thames of Bayonetta. Mysterious Destiny. The Old City of Bigrid. Y The Gates of Hell. Ahí está el CD. Y luego trae el típico este libro de arte apaisado en tamaño mediano. No es que tenga demasiadas páginas. Pero bueno, está bastante bien. Estos de ilustraciones. Por ahora no vemos prácticamente nada de texto. Ahí está esta Climax Edition. Y luego también lo tenemos en versión japonesa. Pero una versión curiosa porque es compartido Bayonetta con Forza Motorsport 3. Un pack realmente extraño porque son juegos que obviamente no tienen nada que ver el Bayonetta con el Forza. Aquí está el disco del Bayonetta. Los dos discos de Forza que vienen dos discos. Aquí viene descargable de Forza. Manual de Forza que no lo vamos a ver. Y manual japonés de Bayonetta. Que es a color. Y parece que es prácticamente igual al de Play 3 japonés que acabamos de ver. Bueno, y ahora toca Bayonetta en consolas de Nintendo. Bueno, luego hay otra cosa. Pero claro, hay que seguir un poco orden cronológico. Vale, el Bayonetta salió en un pack especial. Que es el 1 y el 2. El 2, por ahora, solo ha salido en consolas de Nintendo. En Wii U y en Switch, como vamos a ver. The Witch is back. Vale, aquí pone Bayonetta más Bayonetta 2. Special Edition. Y dentro nos trae los dos juegos cada uno en su caja. Eso sí, con el logo alemán. Lo curioso es que el Bayonetta 1 es para mayores de 18 años. Y el 2 es 16. Y aquí vienen en inglés. Por atrás. Desconozco si se vendían sueltos. Entiendo que sí. Bueno, vamos con el Bayonetta 1 de Wii U. En realidad no trae ningún manual. Solo advertencias. Muy mal, Nintendo. Muy mal. Y el 2, que ha vuelto la bruja. The Witch is back. La portada del 2. Y lo mismo. Advertencias y cero manual. Luego, aparte, salió una edición coleccionista. Que es esta. Que se llama First Spring Edition. Premier Edition. Y esta es que la tengo sin abrir. Porque, claro, jugué al 2 en Wii U. Y esto, pues decidí no abrirlo. Dice que está limitada a 15.300. O sea, un número un poco extraño. Dice, esto incluye Wii U Disc Bayonetta 1. Wii U Disc Bayonetta 2. Ángels Book. O sea, Ángels Book. Libro del Ángel. Y Art of Bayonetta 2. Y viene como en un cofre. O sea, esto. De dentro. Que cubre este plástico. Es un cofre. De... No sé si madera o imitando madera. Parece que es madera, ¿eh? Y dentro viene todo. Vale. Como sacó Nintendo los Bayonetta. Sacaron Amiibos de Bayonetta. Que aquí los tenemos. De Super Smash Bros. El número 61 y el número 62. Aquí están los Amiibos de Bayonetta. O sea, que Bayonetta es personaje jugable de Super Smash Bros. Y luego... Cuando salió el de Switch. Puede que tenga algún póster. Pero los póster no los tengo ordenados. Y ponerme a buscar entre todos los póster un póster de Bayonetta. Me iba a costar bastante. Pero si tengo esta en la mina. Que entiendo que regalaban en game con la reserva. Veis que pone aquí Switch. Y esta sí. La tengo abierta, obviamente. Y la vamos a ver. Edición limitada. 325 de 2200 unidades. Un poquito de arruga aquí abajo. Lástima. Pero no... O sea, por adelante no se nota. Por detrás sí noto la arruga. La veis aquí, ¿verdad? Esta parte. Y bueno, una lámina muy chula, obviamente. Vamos a escoger ahí que coja pantalla. Os libráis de mi cara durante unos instantes. Ya vuelvo. Vale. Vamos a guardar la lámina. Y aquí está el de Switch. A ver, el de Switch nos hicieron la jugarreta de que nos meten una edición coleccionista. A ver, para empezar, para echar mucha mierda a Nintendo, pero te ponen el Bayonetta 2 en físico y el Bayonetta 1 en código descargable. Que ya les valía meter dos miserables cartuchos si no cabía en uno para que la edición estuviera mejor. Pero bueno, son las cosas que pasan. Lo tengo sin abrir. Vale, dice Bayonetta 2, Nintendo Switch, Game Card. Bayonetta 1, Download Code, código de descarga. Luego trae un Steelbook, planchas de pegatinas y cartas de versos. Cartas, pegatinas, Steelbook y el juego con el 1 en código descargable. Bueno, esa es la edición coleccionista. Entiendo que la que viene el juego solo, viene el juego solo. Creo que el descargable solo es la coleccionista, pero bueno, estoy hablando de memoria. Y aquí no se acaban los Bayonetta porque para Play 4 y para Xbox One, Platinum sacó un recopilatorio de dos de sus mejores juegos de la generación de Play 3 y 360, que fueron Bayonetta y Vanquish. Y salió en dos ediciones. Una edición en Steelbook, que es esta, y otra edición normal. Yo tengo la de Steelbook de Play 4. Primero, os cuento. Fui a un... Bueno, una vez que fui a Media Mark, las habían bajado de precio. Y tenían las dos. Las de One y la de Play 4. Y no sé por qué me fui a caja con la de One en la mano. No me digas por qué. Creo que era una época que yo pensaba, como One vende menos, es mejor comprar los juegos en One, que luego hay menos y tal. Y en Play 4 hay más. Cosa que ya cambié de opinión. Pero lo expliqué en su momento. ¿Y qué pasó cuando estaba ya en la cola de caja? Que dije, chico, la One es retrocompatible con la 360. Entonces, en la One puedo jugar al Bayonetta de 360. Pero la Play 4 no es retrocompatible con Play 3 y no puedo jugar al Bayonetta de Play 3 en Play 4. Entonces, cámbiala por la de Play 4. Por tema de retrocompatibilidad. No lo hice por otra cosa, sino por eso. Y lo compré en Play 4. Y lo rejugué en Play 4. No hace mucho. Bueno, no hace mucho. Unos cuantos meses. Vale. Es 10th Anniversary Band del Launch Edition. O sea, la edición de lanzamiento que es la que trae el Steelbook. Que viene Bayonetta y Vanquish. Y fijaros porque el Steelbook, la verdad, es de mis Steelbook favoritos. Es precioso. Porque aparte de lo bonito que es, es en relieve un poquillo. Y esta es la parte de Vanquish. Esta es la parte de Bayonetta. Y vienen los dos en un Blu-ray, obviamente. Nada de descargas ni nada de meter dos discos porque cabían. Vamos a... Bueno, lo solto aquí. Vamos a ver el Steelbook por dentro porque mola mucho también. Y trae un manual que entiendo que será pues muy poquilla cosa. Sí, más que nada advertencias. Pero bueno, por lo menos te trae un papel. O sea, me faltaría para tener, digamos, Bayonetta en todas las plataformas que ha salido, el 1. Me faltaría la versión esta de Xbox One. La de Bayonetta Vanquish de Xbox One. Porque el 2 solo está en Wii U y en Switch que lo tengo. Y el... Vamos a hacer recopilatorio, a ver. El 1 está. En Play 3 que lo tengo. En 360 que lo tengo. En Wii U que lo tengo. En Switch que lo tengo. Aunque sea descargable. En Play 4 que lo tengo. Y me faltaría en One. No, el 1 no es descargable en Switch, perdón. Me estoy liando. El 1 en cartucho. Y el 2 solo ha salido en Wii U. Que lo tengo obviamente en disco. No, me acabo de... Vamos a reobinar. El 1, sí. El 1 es descargable en Switch. El 1 es descargable en Switch. Y el 2 está en Wii U nada más. Y en Switch que sí viene en cartucho. O sea, el que viene descargable es el 1. Me faltaría de lo que ha salido por ahora. Porque vete a todos a ver si cuando sale el 3. Vete a todos a ver si sacan para más plataformas. O hacen recopilatorios de los 3 juegos. O bueno, nunca se sabe. Pero me faltaría el 2. No, el 2 no. El 1. Estoy acabando el vídeo muy mal. Me faltaría el 1 para Xbox One. En el pack este de Bayonetta Vanquish. Ahora sí, ¿no? Quedó claro. Bueno, tengo todo desperdigado. Pero bueno, repasamos brevemente lo que hemos visto de Bayonetta. Bueno, vamos con las cosas de Merchant. Venga, muy rápido, muy rápido. La lámina. Bueno, enseñamos otra vez. Está muy chula. Bueno, tenemos la lámina. Que venía con la reserva de Switch. Teníamos los dos Amiibos. Vamos primero con lo que sería Merchant, ¿no? Los dos Amiibos de Super Smash Bros. Tenemos la figura de Play Arts. Que es lo primero que enseñé. Que por lo visto hay otra figura. La de Jin. O sea, hay dos. Pero la de Jin no la tengo. Y luego teníamos. De... Vale. De Play 3. Versión japonesa. El 1. Versión inglesa. El 1. Y versión española el 1. Que es el único que sale en Play 3, obviamente. Entre 60. Tenemos el... El 1 en versión Climax Edition. Que traía el juego, el libro de arte y la banda sonora. Que no sé dónde anda. Aquí. Pero es este. Es este. Este es el que viene en la Climax. Para que no se me líe. O sea, esta es la de la Climax. Que me lo pongo aquí. El 1 en versión normal española. Y el famoso pack japonés. Que viene Bayonetta y Forza Motorsport 3. Que ya vimos con sus respectivos manuales. Luego... Eh... Tengo el disco del Bayonetta Bankish de Play 4. Que he guardado desde Steelbox. Sin guardar el disco. Vamos a guardarlo. Y ya me queda lo de Nintendo, ¿verdad? Sí. De Nintendo tenemos... El... El pack. Que se llama Bayonetta Bayonetta 2 Special Edition. Que viene cada uno... Por separado. En cajas individuales. Y este que lo tenemos sin abrir. Que yo entiendo que... Por lo que se ve aquí. También vienen las cajas dentro. Pero es una edición como más... Más currada. Más limitada. A 15.300 habíamos dicho. Y yo creo que no me he dejado nada. Y si me he dejado nada... Y si me he dejado algo da igual. Porque lo hemos visto todo antes. Ah, sí. Si me dejé algo. El de Switch. El de Switch que le tengo un poco de tirria. Porque vino en descargable el 1. Lo repito bien. Physical 2. Código descargable el 1. Y está sin abrir. Las dos coleccionistas están sin abrir. Porque ya los he jugado. Y el 1 lo volví a jugar en Play 4. O sea que... Bueno. A ver qué pasa cuando salga el 3 entonces. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. O dedicado a una saga. Que aunque solo tuviera dos juegos. Hemos visto. Que hemos enseñado bastante. Porque para mala, para bien. Aquí tenemos de algunos juegos muchas versiones. Que son juegos diferentes. Pero bueno. Son versiones del mismo juego. Para mí son juegos diferentes. Así que si os gustan este tipo de vídeos. Me lo decís. Y intentaremos así intercalarlos de vez en cuando. ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana. Aquí en Randy. Saludos de parte de Bayonetta. Que es colega mía. Hasta mañana. Hasta mañana.